... Entusiasmado con la idea de ser grande Evadiendo el dolor y la pena Nació entre calles oscuras Nació en donde vive Nació en donde sin duda Para mucha gente Está prohibido Aquí he soñado con la vida Aquí he jugado con la suerte Yeah, 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 yeah Aquí la maldad está prohibida Yo no soy de ningún barrio a la deriva Yo soy de barrio, pero de barrio fino Yeah, 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 yeah Claro, soy de barrio, pero de barrio fino Aquí nació un joven que no sabía Lo que le tenía deparado el destino Ajá, destino que lo llevó hasta la música La que le ha dado grandes privilegios y satisfacciones Pero ninguno tan importante y tan significativo Como el cariño y el respeto de su público Check the sound, evolu revolu, evolución En cierta forma, todo es vanguardia En Viña 2006 Daddy, usted tiene la última palabra ¡Aplausos! 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 En este país, tenemos que ganar dinero. Y cuando te ganas dinero, te ganas el dinero. Y cuando te ganas el dinero, te ganas el dinero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chile! ¿Quieres hacer? ¡Vamos! 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 ¡Quiero ver a todos los chilenos con las manos arriba conmigo ahora! ¡Gandy! ¡Como man! ¡Gandy! ¡Vamos arriba! ¡Todos chilenos conmigo! ¡Gandy! ¿Quieres mamá, sonalo? ¿Quieres mamá, agáralo? ¿Quieres mamá, suénalo? ¡Gandy! ¿Quieres mamá, sonalo? ¿Quieres mamá, agáralo? ¿Quieres mamá, suénalo? ¡Gandy! ¡Venga, oso, maravilloso! Suena un gato con esto es demasiado y suena un gato con esto guerrilloso. ¡Como! ¡Sue la vida! En prueba de fuego a la calle me suelo nacer De niño en el barrio se aprende a no retroceder ¡Guau! ¡Gosso, maravilloso! ¡Ponte un cuento! ¡No bajas el sereno de mi mamá! ¡No va a aparecer! ¡Tú quieres ser como yo ahora! ¡Pero lo derroché y nunca va a ser! ¡Lo quiso llorar! ¡Es un rincal de reggae de una mentira mejor que yo! ¡Guau! ¡Triando el flow! ¡Así se despliega! ¡Sin cara que acusa por robar del show! ¡Productores raperos con agos de estrella lo niegan! ¡Otra gente de mi camina ciega! ¡Y el matador es D-A-2-T-Y! ¡Yo quiero que toda la gente de Chile me ponga un número 3 arriba! ¡Número 3, Chile! ¡Número 3! ¡Tres, dos, uno, tres! ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suenarlo? ¡Triando! ¿Quieres más pa' soltarlo? ¿Quieres más pa' agarrarlo? ¿Quieres más pa' suenarlo? ¡Triando! ¡Yo! Con más besos en segundo verso Pa' quitarle la máscara a los perversos Estoy solado con el gris de maleanteo ¡No lamento, yo lamento! ¡Claro me querido un juramento! ¡Venga a hacer el acerimiento! ¡Claro saben ser el pavimento! ¡Ven yo a los dos pa' ponerle pie a nadie! ¡Truza mi línea y se tira! ¡Truz mi banduaje! ¡Yo me crezco ante situaciones malas! ¡Y tu cordillo que sea un compañero de bala! ¡Donde pongo el ojo pongo la bala! ¡Yo! ¡A tu huele fácil tu parela sala! ¡Yo quiero que toda la gente de A.D.I.B.A.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Quieren mamá soltarlo, quieren mamá agarrarlo, quieren mamá suenalo Chile con las manos arriba 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 Arriba Yeah, 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 yeah Óyeme Nuevamente este audio aquí en Chile Tirando nuevamente el pique Esta rima yo suelto el veneno Y es que no levante la mano aquí no es chile no Y es que no levante la mano aquí no es Arriba Y es que no levante la mano aquí no es chile no Y es que no levante la mano aquí no es chile no Y es que no levante la mano aquí no es chile no Stop Óyeme, yo quiero ver a todo el estadio con las manos arriba conmigo Dale caliente, Candy Aplaudiendo Sígueme ¡Viva! 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 Caliente, dale caliente Caliente, dale caliente Vamos a poner en tierra, pero hasta que hierve Mueve de esa larga hasta que la tierra sieble Nadie a salir eso, siempre cero grueso Sigo, remolviendo patigueso Mami sigue suave, tan dole, lento, tan dole Y duro, tan dole, a fuego, tan dole Yo soy real, ya que el otro sufre Y aquí tendrás mi ciruganque En la suquita, hasta la casita No tiene dos mil letras, hasta que el acero derriste No desurigaste, hasta el viejo oeste Todo tan conscrete Cuando te muestras excelentes Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Ven y vuelen, mi candela Pide esta morena, como a ti ves a suela Más candela, mueve esa tela Mi ruma se cuela, para piel quemartela Ven y vuelen, mi candela Pide esta morena, como a ti ves a suela Más candela, mueve esa tela Mi ruma se, chile conmigo ahora Dale Vienes pa' allá, vienes pa' allá Vienes pa' allá, vienes pa' allá Con la clave, sígueme chile Como Vienes pa' allá, vienes pa' allá 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 Arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba. Oye bien, ya tu sabes improvisar es mi destino, soy un matón que al Pacino, seguro que yo sigo encima. Donde están las chinenas aquí ahorita, como la caja soltera, que aquí están en escena. Nuevamente aquí te improviso, saludo de corazón a los piñamarinos, que están allá abajo. Y yo me sigo improvisando, oye rey conmigo, sigo sin freno, levanten la mano aquí todos los chilenos. Arriba la mano, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba arriba. Gaby, yo quiero que todo el mundo me ponga un machete arriba, un machete, quiero ver a todo el mundo con un machete arriba. Oye allá arriba todo el mundo así mismo, acá abajo ponga un machete arriba, machete, ponga un machete. Todo el estadio que me persiga. ¡Candy! ¡Machete! 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 ooal13! ¡Machete! Te aplico la condición en la zona Todo el mundo que me iba a hacer la ruta ¡Toma lo que quieres! ¡Manchete! 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 Pita la calcada ¡Manchete! 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 Pita la calcada Mala tu no cangarrará el escubino Mala tu no te lo comien Que la cara a mano a la chilena que está en Algarés ¡Manchete! No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Tire la gasolina pero te cheque el aceite No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Ella quiere que la toque Que le pase a la manita, con su cuenta la pone No te quiere que la toque Cuando me da mía, me quiere algo, me quiere Pa' que yo no quiero que la vea la abandone No te vayas, no te vayas, no te vayas Marchate, marchate Pilla la compré Marchate, marchate Marchate, marchate Pilla la compré, puro Ya le nombré a toquillo Quien te prosigue seguido Bueno, a mi asocio lo mato con medio bolsillo Que te pasa loquillao, tu quieres ser camallao Cuando tú te iba, ya venía Júbete aquí yo Pa' tu no te amarras, de ningún guinete Tu papá, yo mantéjalo, guinete Que le vayas a la mano Las mujeres solteras aquí en Chile Todas, con unifier Júbete aquí en Chile Pilla la compré, vegetation Tiene una gasolina Pero Gaelas, el aceite El caballito acostumbré dear Pilla la compré, guarantee Pilla la compré, guarantee Pilla la compré, puro Pilla la compré, Tai la compré, De nada, desasına Machete, machete Machete, machete Machete, machete Machete, machete Oye anda abajo Camilo 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 Oye bien Esta rima esta mi socio Camilo Estas bailando conmigo bien tranquilo Representa a la gente con pique Cosas son buenas La gente de Chile Y mira mis socios Bailando conmigo El hombre si que es un salvaje Milita corre pa camuflaje Oye Camilo levanta la mano Aquí mismo estamos improvisando El hombre le mete de corazón Ven bailar en mi futuro reggaeton Levanta la mano Camilo Denle un aplauso Camilo Mis socios que conocí a mi Miren que le tengo mucho cariño Es chileno de los buenos Lo conocí en el programa Me robé el corazón Le regaló unas camisitas ahí Unas cosas Gracias por traérmelo Sabe nomas lo esperaba aquí Óyeme Chile Saludos de parte de Larry Jenkins Para mi es un gran honor De todo corazón que me hayan escogido a mi Para venir aquí a Viña del Mar Saludos a todos mis fanáticos que representan conmigo De todo corazón Oye Oye que saludo a toda la gente Que representan este cuadro de honor De aquí de Viña del Mar Pues sé que este show es un show bien prestigioso Lo vengo escuchando desde que yo era un niño, un chamaco Y sé lo grande que es así que Saludos a todos los televidentes que me están viendo también Óyeme Y sin más preámbulos Te voy a dedicar una canción a las nenas lindas Que están en busca de un príncipe ¡Cati! ¡Cántale chica conmigo! ¡A ver qué le digo! ¡Mila emoción y miedo! ¡Cántale chica conmigo! ¡Cántale chica conmigo! ¡Cántale chica conmigo! ¡Vamos a adaptar dageасти conmigo! ¡Porque Dios! ¡Mila emoción y miedo! ¡Nomeorgandra chica conmigo! ¡El chica conmigo! ¡ Aaah! ¡Hebe! ¡Cántale chica conmigo! ¡No voy a dedicar Janet! ¡Creo que tú eresichomatro! ¡Tondas tengo que ser con la mujer y todo lo cada año que tieneas! No mal ni querés, mi corazón sea más sencillo, tíxel! ¡No déjame que nadie a mi lugar, y tú mi matadora! ¡Que mi vida goba, qué� Oğlum te corba! ¡Que te siga algo menos no tenías allá! Fue lo que no vio tu príncipe Seré más allá de un canto Si tú sí querías lo mismo que Estuvieras aquí contigo Fue lo que no vio tu príncipe Mamero por estar contigo Cuando yo te conocí Te dije que esta noche está buena para ser maldades Te dije que esta noche está buena para ser maldades Porque no vio tu príncipe Te dije que esta noche está buena para ser maldades Por esto Mami no me veas sola Me gusta cuando yo te azoto Hoy tú me vuelves loca Mami no me veas sola Me gusta cuando yo te azoto La vida es tu mujer que tocas Quiero caramba de presa y me la corto Pongo la leña pa' prender ese fogón Corre mi vida, acelera, mete el champón Let's go Canto en fresca, te gusto y te dueña Buscando cana pero de las ligas frescas Más tú en los pechos te vas a chucar Ya sencillo como el uno por uno Te dije que yo tengo cala en esa caserera Tu madre, tu madre contigo Yo tengo la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa papela Yo tengo el abono que está pidiendo esa casera Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mami, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Dale, mamó, dale, mamó, Candy And daddy, man, daddy, daddy, yanky Nuevamente, improvisé, yanky, mamá Y hay que no brinque en este vino alemán Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando 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 Oye, nuevamente yo entro con ese chileno Estoy tranquilo, mera, yo estoy bien sereno Con supuesto que yo sigo sin freno Que no le vate la mano Aquí no es chileno Arriba la mano, chile Arriba la mano, chile Arriba la mano, chile Arriba, arriba Arriba la mano, chile Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Óyeme Chile yo quiero que todo el mundo me ponga un puño arriba Puño arriba Vamos a romper el techo ahora conmigo ¿Cuánto quieren romper el techo con Shaggy ahora? ¡Candy! 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 Los campos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Los barrios están ready ¡Yah! ¡Candy! ¡Candy! ¡Rompe! 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 ¡Ayú! ¡Rompe! 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 ¡Come on! ¡My boo! No se limita a la hora de romper su combo La pulga más caliente que el Sur Enseñame si tienes la actitud Dale go, dale go, dale go Tiempo, llega el momento, baby, defender el control Agájame ese muerto más, yo te juro Súbese, me espéramelo, dale el movimiento, leto Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Are you rockin'? Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Go, 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 go Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que cae No esconda todo eso que trae Yo baby, ¿qué hay? Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que cae No esconda todo eso que trae ¿Qué pasa, socio? ¿Qué hay? Oye, güey, pensaste que ser un mamé No voy a dar break De ese guille de carpe Será más güey Usted no vende bien y ven No da cuando andar conmigo tan rico Me cae el swing Que se le pega hasta la nena más con jitri Yo soy la pesadilla de todos los trin-tín Ya se te acabó el magasín Conmigo no te la guille pa' Limp, la limp, la limp Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe 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 Conmigo chile ahora Oye Con las manos de lao a lao De lao a lao Con las manos de lao a lao De lao a lao De lao a lao Manos de lao a lao De lao a lao De lao a lao Manos de lao a lao Manos de lao a lao Yeah, yeah Oh, 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 oh En directo Oh, oh, oh Adorco en Chile Formando yo la rumba Adorco a toda la gente de Chile que viene apoyando el cangri de corazón Un amorico aquí Saludos, óyeme Estas dos banderas que están representando bien duro Chile y Puerto Rico Saludos a mi gente Ok Chile Te levo mucho Chile de todo corazón Mamá Tu sabes como es Aguántamela aquí que no me voy a ir sin mi bandera mi amor Te quiero mucho Óyeme Este hombre tiró la gorra Y yo lo saludo ahora Me llama más a mí el Yankee Man Sigo improvisando aquí en Villa del Mar Y yo le invento reggaeton Sando queo de corazón Y ya tú sabes que yo sigo improvisando Todos los chilenos los quiero ver brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Nuevamente de la manga me la saco La arriba a mí me salen del casco En mi lengua no la ponen en un frasco Y es que no levante la mano la apete el soaco Y es que no levante la mano la apete el soaco Y es que no levante la mano la apete el soaco Ja ja Óyeme Seguimos con el swing Conmigo Candy Khalil Baby Ranks mi hermano Óyeme Candy Let em know man Yo quiero ver a todo el mundo Poco las manos arriba a Chile Los quiero ver rebotando conmigo Con las manos rebotando Oh 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 Seguro La que va para la discoteca con sus amigas revueltas No se calle Mujeres chilenas jueguen un grito más que tú te la haré Ella es bastante más preciosa como Honey Si eres Betty, ¿qué pasó? Joderlo Si tú supieras que la corta para que un hobby Pero no va a ir a matar contigo Que solo baila en los hoteles, haba para en el lobby Aquí yo vengo a mal a mí, igual que Ricky Robbie Ahora aquí no somos body Juntando cantas más duras que un peiné ¿Dónde está Dios? Ella es la calle de caromela Es como Peca Chalala, los dos pa' ir con un millón Con ella me voy para la discoteca con un vacilo Esa ya no tiene más caja Ella es la calle de caromela Es como Peca Chalala, los dos pa' ir con un millón Con ella me voy para la discoteca con un vacilo Esa ya no tiene más caja ¡Viva la patri! ¡O, paz! ¡O, paz! ¡O, paz! ¡O, paz! Cruz taso que este chilo soy una perroski hasta abajo que me va a vencer que esta noche yo no quimo a estar en doski metele no caes hasta abajo dale me dale si, 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 en la calle en la baila que esta avanzando mi solidaria en la monta como el galleck y me oh, ah, oh, ah no tengo mas por tu palo que mi corillo esta suelto yo con los furos mas quiere que yo supe rosski para yo darle lejos que hey oh, ah, oh, ah, oh es que en la calle de caro no la cambio yo es como un mega chalas los dos pais con un millón, con ella me voy para la disco y fue un vacilo esto ya está bien en la cara you lie, you go es que en la calle de caro no la cambio yo es como un mega chalas los dos pais con un millón, con ella me voy para la disco con un vacilo, esto ya está todo el mundo chila, yo voy para la disco bost charging bostaton 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 bostику bostaton Saluda a todas las ladies, chile, si ustedes me dicen. Ok Saluda a la quebra que me regaló el peluche Saludo a mi amor De todo mi corazón Todo para el álbum de recuerdo del Kangri Óyeme Chile Un hermano más, ok Consideren a mí un hermano más El Kangri Daddy Yankee Ok Yo un artista, yo represento al barrio Represento al pueblo Represento a la calle Represento a la gente que es oprimida De ahí vengo yo, de abajo del pueblo Así que levanten la mano a la gente que son de pueblo Como el Kangri Muchas gracias por el apoyo, ok Baby Camilo De corazón Gracias chamanquito, pa Sigue esforzándote, acuérdate La educación, papá Nunca la dejes Óyeme Nos fuimos Oye, ahora yo quiero que Chile la cante Yo no voy a cantar Conmigo Chile, vamos a ver Esa noche contigo No voy yo, lo que pasó, pasó Es que murió Lo que pasó, pasó La playa murió Es una vecina Ella no lleva la medicina, engañadora Que te vuelve y te domina Una abusadora Ella no sabe te devorir si no tienes experiencia de enamorar Una especialista A la que se rompe y a la vista O a la se pincera Uno ve su linda Esa es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Pesea, dale, pesea Saludos a todas las nenas Son suena, son suena, son suena Dale, pesea, dale, pesea Que poco se lo viste, mucha gente es una fea A saber, pesea, dale, pesea No bebes pa' mañana Los bebés que te lo llevan, ma Pesea, dale, pesea Ahora está celosa porque otra merecerá Oye, oye, oye Esa noche contigo No me pasé bien Díganos, chiles Oye Pero yo me enteré que te debes salir Y tú fallaste Y tú fallaste Y tú fallaste Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Pesea, dale, pesea Saludos a todas las nenas Mira, aquí soy chera Dale, pesea, dale, pesea Que poco se lo viste, mucha gente es la aldea Sabe, pesea, dale, pesea No bebes pa' mañana Lo peor es que te lo llevan, ma Pesea, dale, pesea Ahora está celosa porque otra merecea Oye, si estoy soltero, ma Y tú presea Yo está contra bailando Y me presea Tú comes en todos lados Y me presea Si tienes cueño, ma No te presea Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Desde tú y yo Y dale, y dale, y dale Mambo Duro, duro Y dale, y dale Mambo Duro, duro Y dale, y dale Mambo Duro, duro, duro Y dale Mambo pa' la nena chilenar Y dale pa' la nena linda que santo que va Y dale Mambo pa' la nena que esta bien buena Y dale Mambo Oh, 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 oh Llévate esto Llévate Mambo Llévate Mambo Llévate Mambo I told ya Cual fue mi destino Saludo a toda la gente chinesa A todo el Viña Marino Que esta representando con el cangri Daddy Yankee Levanten la mano todos los coris y todas las mami Arriba 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 David Yankee, el mejor exponente de la música reggaetón que se ha popularizado en toda Latinoamérica y que los jóvenes han hecho propia como su música. Señoras y señores, tenemos Antorcha de Plata, David Yankee. Antorcha de Plata para David Yankee, con una quinta delgada de 100 enjervorecida por su ritmo, su canción y sus letras que hablan de la realidad de su país. Gracias. Gracias a Chile, gracias. Señoras y señores morenos, hemos escuchado el talento, la genialidad de un artista global, el reggaetón, el estilo más expandido del planeta. Gracias a este, el señor del sonido de esta noche en Viña 2006. Mira, David, el público de pie, te saluda, te doy un aplauso, te ha brindado el premio máximo que se le da a los artistas aquí en la Antorcha de Plata. Y ahora están gritando fervorecidamente que quieren y esta noche en Viña 2006 hay Antorcha de Oro para estar aquí. Muy bien. Gracias, humildes. Gracias, humildes. Señoras y señores, lo llaman Daddy Yankee. Entre nosotros, entre la gente, Barrio Fino, Barrio con Orgullo. Continuamos con el sonido en Viña 2006, acá en La Quinta, verdad. Reggaetón. Seguimos, seguimos. Mucho respeto lo pongo por aquí. Vamos a seguir sanduqueando, mi gente. Levante la mano todos los chilenos que están en la casa. Óyeme, ahora lo que viene es candela. Yo quiero ver toda la gente que levante las camisas allá abajo. Los que tengan camisas, los que tengan toallas, que las levanten ahora bien duro en el aire. Quiero ver a todo el mundo con toallas arriba, con las toallas y las camisas arriba. Todo el mundo ahora, todo el estadio con camisas, gorras, arriba. Candy. Quiero ver a todo el mundo. Con todo lo que tengan arriba. Súbelo, 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 súbelo. Jackie, métale con candela. Métale con candela, pa' que sola quiera el sueño. Luni, métale con candela. Luni, métale con candela. Métale con candela. Jackie, métale con candela. Jackie, métale con candela. Métale con candela, pa' que sola quiera el sueño. Luni, métale con candela, Luni. Métale con candela. Métale con candela. Pa' que sola quiera el sueño. Fójela que va así, Yoki. La chica pide reggaeton de seguir, Yoki. Luni, tú. Dime que va, Yoki. Alcú te maravilloso, también salga dos, ya jueguen, ve. Fójela que va así, Yoki. La chica pide reggaeton de seguir, Yoki. Luni, tú. Dime que va, Yoki. Sato pasando un viejo pa' ponerla loqui. Yoki, yo. En una esquina te tengo brillar. Aquí el pulite pa' hacerla brillar. Esta postona te voy a enseñar. Me voy a guiar, después. Yoki, yo. En una esquina te tengo brillar. Aquí el pulite pa' hacerla brillar. Esta postona te voy a enseñar. Me voy a guiar, después te voy a guiar. Mami, dime si estamos al gareto, Yoki. Dime que va, Yoki, yo. Las mujeres chilenas pongan la mano arriba, mira a fuego, Yoki. Dime que va, Yoki. Cuando se llega en la calle, mami, ponga dos colores, Yoki. Dime que va, Yoki, yo. Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, eso es a fuego, Yoki. Dime que va, Yoki, yo. Toda la que va así, Yoki. La chica pide reggaeton de seguir, Yoki. Dime que va, Yoki, yo. Dime que va, Yoki. Dime que va. Yoki que va, Yoki. Quiero solo chile. Llevatela. La camisa. Yoki, vale. Mátala con candela. Yoki. Mátale con candela. Pa' que jérale el talento se mueva, Loni, mátale con candela. Loni. Mátale con candela. Mátale con candela. Yaqui, mátale con candela. Ma' que jérale la tem caya. Lumi, métale con candela, métale con candela, métale con candela pa' que toda la gente se mueva. Mami, dime si estamos al gareto, hoki. Mírales de hoki, hoki. Esta negrita y esta blanquita, mira, está bien a fuego, hoki. Mírales de hoki, hoki. Ando siempre de la calle, mami, pa' cantar con la culo, hoki. Mírales de hoki, hoki. Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es a fuego, hoki. Ho, 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 coge la rega así, hoki. La chica pide reggaeton de ser hoki, hoki. Dime qué pa' o'roki. A ti te caramelo, que me sacra todo, hoki en vez. Coge la rega así, hoki. La chica pide reggaeton de ser hoki, hoki. Dime qué pa' o'roki. Oye, chile, toda la tarde arriba. Mátele con candela, métale con candela, métale, métale con candela, métale, métale, se mueva, mítale. Mátele con candela, métale con candela, métale con candela, porque toda la gente se mueva. Oye Chile que estamos en la casa Arriba ver a toda la raza Improvisa Yankee Man desde la playa Chile que levanten la toalla Toalla, toalla, toalla Toalla, toalla Toalla, toalla Toalla, toalla Esta Yankee Man encendió la brisa Seguro sigo yo deprisa Seguro yo vengo desde Loíza Chile ahora que levanten la camisa Camisa, camisa Camisa, camisa Camisa, camisa Camisa, camisa Yeah Oye Oye Saludos socios de corazón Oye Chile Quieren más fuego, más fuego, más fuego De Kangri Oye Saludos T-Baby, saludos a la niña Estamos aquí abajo en Viña A la nena le tiro sonrisa Me está grabando tu fotografía Y me colo a Loto Ahí me sacaste la foto Seguro sigo con el tripeo Pa' tu casa vas a ver el video Oye Tengo aquí un amigo, un hermano Que viene a interpretar esta canción conmigo Baby, ven acá Yeah Yeah Jajajaja Este es mi hermano, Baby, thanks Muchas gracias por la invitación Oye, estamos aquí con Chile Un pueblo que ha adoptado nuestra cultura Gente muy bella, gente muy buena Y les vamos a dedicar esta canción con mucho cariño a mi mente Baby Come on Que ser menor que usted La que conoce Con su forma de actuar Me va a enloquecer La que yo en mi soñar Acaricio a su mujer Le quiero confesar La que yo en mi soñar No me importa que usted Ya la que yo en mi soñar Yo en la que yo en mi soñar Y no malintente de mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso yo he venido a decírselo Yo en la que yo en mi soñar Si no estás dispuesta Ya dímelo Es que no aguanto las ganas ¡Vamos! 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 Y yo soy un tigre Probé con el ranging en calibre Me va desde el brillo Yo me dicen Se fuego en el Caribe Man, que laza alésia no te engañe Y permita que la gente eso es insane ¡¡¡Azota! Por que no te estoy inspirando Y yo bricco a ti Che con el cariño Porque a mí me tipico me tiras Y yo no me sowas Y yo me llevo especial Y yo te diego Entonces la cuida te le comprábido Porque yo tengo cazo Que mucho caliente No cuando tienes un consulting Con un sniper Y yo en la que yo en mi soñar El chico sabe Por quien tovoy Lo que hacen El tiempo que se para Los niños de los hombres Se poner Lo que hace el tiempo que se para con calma los colores Porque tengo estilo de cigarillo, que te cae el coca-bo La gatita me mira fácil y a veces con el meca-bo Se recuerda de lo contrario Porque veo que yo tengo que estar ahí, que tu madre quiere mirar Mami, si tú saliste perdiendo Con la mano arriba, con la mano arriba, amigo Con la mano arriba, con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba, con la mano arriba, arriba Yeah, yeah, mano arriba Rock a rock y te patiega, yo bolo Con la unitud, te patiega, yo bolo Rock a rock y te patiega, yo bolo Con la unitud, te patiega, yo bolo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y lo malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso yo he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta, ya dímelo Es que no aguanto las ganas Como chance Oye, yo quiero que el servidor aquí Maestro, usted me puede apagar las luces aquí Apágueme las luces, apágueme las luces maestro Maestro, yo quiero que usted me apague las luces aquí Me dé a mí solito en la tarima aquí Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levante la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas Los que tengan los celulares, que los prendan Los que tengan todo esto, que brille, que los prendan Así mismo, mira, mira, mira para allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares Todo el mundo con los celulares Arriba Todo el mundo ¿Cómo? Parabrisas Limpia, parabrisas Parabrisas, el chip, parabrisas Parabrisas, el chip, parabrisas Parabrisas, el chip, parabrisas Wiper, wipe el, parabrisas Limpia, parabrisas Limpia, parabrisas Parabrisas, el chip, parabrisas Oye bien, ya mamámente yo llegué aquí a Chile Seguro que yo haciendo el pique Seguro que yo improvise estaría más Todo el mundo con el limpia para brisa Limpia para brisa, para brisa Limpia para brisa, para brisa Oye�네, colega, celulares de lado a lado Celulares, celulares del lado a lado Celulares, celulares del lado a lado Celulares, celulares del lado a lado Oye bien, nuevamente estoy aquí a Dorts Mar Jaki Mamá acabó de llegar Improvisando por todos los lugares Levanten las manos todos los celulares Celulares, lado a lado Celulares, de lado a lado Celulares de lado a lado Viña del mal activado Stop! Suba, sube ¡Cantin! ¡Cantin! Subale mamo pa' que mi gana prenda los motores Subale mamo pa' que mi gana prenda los motores Subale mamo pa' que mi gana prenda los motores Que se te pare que lo que viene pa' que te... ¡Duro! ¡Duro! Me pregunto que tú te levantas Tú me quieres, ella sale a cocinar Mi gana no pa' de rompear Porque ella le gusta gasolina ¡Dale más gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dale más gasolina! ¡Ella perde la culpina! ¡No discrimina! ¡No se pierde ni un pari de marquesina! ¡Se atica la tapa de esquina! ¡Luce tan vieja hasta la zona de combina! ¡Asesina! ¡Medofina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale más gasolina! ¡Para que yo somos los mejores! ¡Nos tenemos amores! ¡En la pista nos llaman los matadores! ¡Tú haces que cualquiera se le adore! ¡Cuando bailas al ritmo de los tambores! ¡Eso va pa' las gatas de estos colores! ¡Para las mayores! ¡Para las mejores! ¡Para las que son más mejores que los pesadores! ¡Para las mujeres que no apagas sus motores! ¡Todo el mundo le va a estar de la mano al aire! ¡Tenemos tú y yo algo pendiente! ¡Tú me la dejamos y lo sabes! ¡Conmigo ella se pierde! ¡No le dime cuentas a nadie! ¡No le dime cuentas a nadie! ¡Tenemos tú y yo algo pendiente! ¡Tú me la dejamos y lo sabes! ¡Conmigo ella se pierde! ¡No le dime cuentas a nadie! ¡Súmale mambo pa' que mi gata apretan los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata apretan los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata apretan los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata apretan los motores! ¡Que se me pague! ¡Que no se mire! ¡Para que no te dé! ¡Tudo! ¡Mamita yo sé que tú no tienes la guitarra! ¡Tudo! ¡Todo el mundo te deja llevar! ¡Tudo! ¡Para obtenes ella sale! ¡Tudo y gata no pa' que mi gata! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Súmale nadie la gasolina! ¡Súcza la gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Súcza la gasolina! ¡Ella le encanta la gasolina! ¡Súcza la gasolina! Ahora, 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 duro, 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 David Yankee, el rey de la improvisación que ha logrado encantar y poner a Marquita Vergara de pie con su música, su sonido, sus éxitos que ha construido y ha cruzado fronteras culturales e idiomáticas a través de su música Que se escuche más fuerte para que no quepa duda Evolu, revolu, evolución Yeah, yeah, yeah Ay, gaviota de plata David Yankee Felicitaciones, David que ha premiado con los premios máximos que puede dar el público a un artista Daddy, hace mucho tiempo que no veíamos la Quinta Vergara como la vemos hoy Nos enorgullece tu presencia en casa Te sentimos de casa Esta es una bandera de tu país Unida a la nuestra Regalo del público Gracias papá, de todo corazón Es para ti Muchas gracias por representar mi país Yo quiero que sepan que para mí es un honor, un orgullo estar con todos ustedes esta noche Y de todo corazón ha hecho una noche especial para Daddy Yankee Es la primera vez que estoy aquí Los quiero mucho Gracias Señoras y señores En una noche vibrante Daddy Yankee en Viña del Mar 2006 Ojo, ojo Nos quedamos con el sonido de él Nosotros despedimos esta transmisión Pero el sonido de este hombre continúa en la casa Daddy Yankee en Viña del Mar Buenas noches Buenas noches, esta mañana nos encontramos en una última reunión de festival Daddy Yankee en Viña del Mar Mi gente Daddy Yankee Los quiero, los amo Con mucho orgullo Daddy You know man Vamos para encima Les tengo Un regalo Un regalo Come on I would say it man Veniré, vení, cariño, papá, vení, esa mesa que chiquió, votando a ser vení. Me diangirá yo, merezame el maio, me diangirá yo, que tenías vení. Mírame, mírame, ojo tuyo, mándame, que quiero sentirte, te ha llegado durante, me siento cansado, quiero recordarte, la noche te oscura, ojo tuyo es mi sangre. Como los puntos claros, tu mareas del estudio no me es más claro, fue lo real que tú solo le has apuntado, a un soñado con honores callejero. Si esta escuela te tengo vela, y si el sueño en el peridón del bar, yo te le acuerdo que te vas sintetado, este casco entra bien suimado. Son pariari, acarameladas de tu chucar de ari, ya en mi poleta, a mi no hay cama de roce para la caminera, es mejor vida por ti. Ya pasan las siete cifras, pero de la envidia que me vibra, de hacer desde la India muestra en tu tsunami de la vida, la maya en tu mirada, yo lo quiero ver. Mírame, mírame, lo que tú me haces de aquí, mi de ese puesto yo soy, ya no puedo ni lo diré, me siento tan solo ¡Sino una sola! Yo te... Yo te... Mi de ese puesto yo soy, ya no puedo ni lo diré, un sudo un sudo conmigo. Mírame, mírame, lo que uno brujo, cómo algo hay que quiero sentirte, ya lleno tu padre, me siento tan solo. Quiero devorarte la noche en locura Vamos del callejero, pero no de un caballero Loco por un pereguero, apagar el fuego Desagarte el cero, tres, dos, cuatro, tres El que sigue brillando, bien tú no eres Soy el pasado, presente y futuro Roca, roca, te patiega yo Los números hablan por si solos Sueño de la Santunga de Trevi Con luna y tú, los paseo Yo sé que duele, pero voy a gastar michele Con las nenas de Ajo Lua, tranquile Para arriba, vamos, para arriba, duro Para arriba, duro Para arriba, duro Ya no puedo ni dolir Me voy a quedar yo Me voy a quedar yo Me voy a quedar yo Saludos a Chile Otra vez Vamos a ver Oye Chile Digan wo Digan o Hola Hola Oye Hola Hola Oye Digan wo Digan yes Digan O Hola Hola Oye Oye, Daddy Yankee nuevamente en acción Rimo yo de corazón Yankee Man se despide Espero que brinque toda la gente despide Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando JAN-DI-JAN-DI JAN-DI